Cuando uno llega a una iglesia evangélica, uno tiene más preguntas que respuestas. Hay gente que viene a nuestra congregación y tiene muchas inquietudes, muchas preguntas que muchas veces siente que no son respondidas. Y una de ellas, y que de alguna manera quisiera pedirle al Señor que Él me dé la gracia para compartir esta palabra, tratar de entender por qué vengo a una iglesia evangélica. Yo era católico, fui católico, apostólico y romano. Me bauticé por la iglesia católica, hice la confirmación por la iglesia católica e hice la primera comunión por la iglesia católica. Pero cuando llegué al Evangelio, también vine lleno de preguntas, porque cuando uno comienza a leer el libro sagrado, uno ve a un Dios tan grande, tan poderoso y uno siempre haciendo cosas tan pequeñas y somos embajadores del reino, somos embajadores de Cristo. Hace poco el embajador de Argentina se molestó porque no había la información, no fluía la información entre este gobierno y el otro gobierno. Porque, y Él hizo declaraciones fuertes porque Él representa a la Argentina. Tú y yo representamos al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, pero por alguna razón usted y yo, no solo usted, yo también, mi inclinación es a cosas pequeñas. Cuando la Biblia habla de la tierra prometida, eso es algo trascendental la tierra prometida, de ir hacia la tierra prometida, de que hay un proceso para llegar a la tierra prometida. Entonces, yo quisiera hablarles a esta hora de la mañana, como cambian las condiciones cuando uno entra en la tierra prometida. Y usted y yo vamos, con la ayuda del Señor en algunos meses más, a irnos a otra tierra y que simbólicamente esa sea mi tierra, porque si llevo años en el Evangelio y no he visto una, yo quiero tener la fe, quiero creer que voy a entrar en una tierra nueva, voy a entrar en una tierra distinta, voy a entrar en una tierra diferente. Pero, ¿cuáles son las condiciones para que yo logre los beneficios de la tierra prometida? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Primero, como pastor. Y segundo, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? Porque de repente, como que el pastor tiene que predicar, el pastor tiene que ganar alma, el pastor, todo el pastor. Pero, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? De repente hay problema en una iglesia, ¿quién es la piedra al tope? El pastor. Si hay que sacar a alguien, ¿a quién hay que sacar? Al pastor. Pero, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Qué hice yo para que, en qué colaboré? ¿O en qué apoyé para que hubiera una crisis? Entonces, aquí hay dos responsabilidades. Díganme, dos responsabilidades. El pastor y la iglesia. Pero aquí todas las responsabilidades se las entregan a quién? Solo al pastor. Y usted tiene dos posibilidades en una crisis. O se queda a la iglesia, o se va a otra iglesia. Y eso es simple. ¿Sí o no que es simple? Es lo mismo. ¿Me voy para otra iglesia? ¿O me quedo en la iglesia? Generalmente me voy para otra iglesia, me voy para otro lado. Porque no me gustó el pastor que quedó. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades que tú y yo tenemos delante del Señor? Estoy hablando de tierra prometida. No estoy hablando del desierto. Estoy hablando de una tierra nueva. De una tierra que fluye leche y miel. Pero parecieran que fueran palabras cliché de día domingo. Tierra prometida. Tierra que fluye leche y miel. Pero que tú y yo no vemos nada. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones? Llegó medio, me dio raro el pastor. Diga conmigo dos responsabilidades. Vamos al libro de los hechos. Vamos al libro de Josué. Capítulo 1, versículo 16. Y aquí está la responsabilidad suya y la responsabilidad es mía. ¿Amén? ¿Sí? Para que esto funcione, tenemos que juntos hacer nuestras responsabilidades. Entonces respondieron a Josué. Josué es el hombre que va a entrar en la tierra, dirigirlo para llevarlos a la tierra. Entonces respondieron a Josué diciendo, diga conmigo, nosotros. La iglesia. Nosotros haremos. Diga conmigo, haremos. Todas las cosas que nos has mandado. ¿Cuánto dice conmigo? Todas las cosas. Uno de los graves problemas suyos y míos es que tú y yo no hacemos todas las cosas. Hacemos algunas cosas. Aún más, hago las cosas que a mí me gustan. Y las que no me gustan, no las hago. Pero aquí en la Biblia, para entrar en la tierra prometida y cosechar los beneficios de la tierra prometida, el pueblo le dijo a Josué, nosotros haremos todas las cosas. ¿Qué haremos? Vamos, dígalo fuerte. Todas las cosas. Haremos todas las cosas. Esa es la número uno. La número dos. E iremos a donde quiera que nos mandes. Estoy hablando de cómo puedo tomar la tierra prometida y vivir de la bendición de la tierra prometida. Entonces, segundo consejo dice, y esto viene de la iniciativa del pueblo. E iremos a donde quiera que nos mandes. Haremos todas las cosas. Iremos a donde quiera que nos mandes. Versículo 17. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Ahora, estas son características que está poniendo el pueblo a Josué. Y le dice, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. O sea, mi responsabilidad, de acuerdo al pueblo, es que Dios esté conmigo. Y si Dios está conmigo, ellos iremos, haremos y obedeceremos. Haremos, iremos y obedeceremos. La única condición que te pedimos, que Dios esté contigo. Ahora, ellos dicen, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas. Ellos no obedecieron a Moisés en todas las cosas. Pero son las condiciones del pueblo. Son las condiciones del pueblo. Nosotros haremos, iremos, obedeceremos. Solo te pedimos que Dios esté contigo. Entonces, aquí hay dos condiciones. Mi responsabilidad. Y la responsabilidad de la iglesia. Porque tú y yo vamos a una tierra prometida. Hay una versión que dice, haremos todo lo que se nos ordene. E iremos a donde nos envíes. Te obedeceremos tal como obedecimos a Moisés. Que el Señor tu Dios esté contigo tal como estuvo con Moisés. Haremos todo lo, otra versión. Haremos todo lo que nos has mandado. Iremos a donde quiera que nos envíes. Del mismo modo que obedeceremos en todo. Como obedecimos en todo a Moisés. Te obedeceremos a ti. Que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Versículo siguiente. Cualquiera, diga conmigo cualquiera. Que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras. En todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y que seas valiente. Una versión dice, el que se rebele contra ti y no obedezca tus órdenes, cualquiera que sea, morirá. Tú, sé fuerte y valiente. Otra versión dice, si alguien no te obedece, será condenado a muerte. Lo único que te pedimos es que seas fuerte y que seas valiente. Las condiciones para que, para entrar en una tierra prometida. No, si, no tendría mucho sentido entrar en la tierra prometida si nosotros no hacemos, no obedecemos y no vamos. Imagínense que John no haga lo que hizo Moisés. Moisés es el tipo, el tipo de Cristo libertador. Él dio uso a Moisés para sacar a Israel de Egipto. Y llevarlo y guiarlo en medio del desierto. No, no, no solo sacarlo, sino que también durante 40 años guiarlo. Con todos los problemas que significó eso. Con todas las dificultades que provocó todo aquello. Entonces, no es solamente la responsabilidad del pastor. Usted también tiene responsabilidad. Usted no solamente viene aquí a la iglesia y se sienta y escucha una palabra. La fe viene para oír la palabra. Nosotros hablé domingos atrás y decía, el pueblo murmuró, Dios no dijo nada. Segunda vez, el pueblo murmuró, Dios no dijo nada. Dios actuó cuando ellos recibieron la ley, cuando ellos recibieron el conocimiento, cuando ellos recibieron la palabra, cuando ellos recibieron los mandamientos. De ahí Dios dijo, ellos tienen conocimiento y desde el conocimiento ellos están murmurando. Entonces, Dios vino duramente contra ellos. Entonces, permítame que insista en esto. Yo voy hacia la tierra prometida, pero yo para entrar en la tierra prometida, para ir a Vespucio 2701, haremos, iremos y obedeceremos. Yo quiero ver que Dios esté contigo. Ahora, haremos, iremos, obedeceremos. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Estoy hablando para entrar a la tierra prometida. Usted se puede quedar en el desierto. Usted se puede quedar donde sus pies no se hinchan, donde usted no se enferma y quedar en el desierto entre medio de la serpiente, los escorpiones. Usted puede quedar siempre tomando el agua, comiendo maná. Usted puede, usted puede. Pero hay una condición nueva para entrar hacia donde vamos. Yo tengo mi responsabilidad. Pero usted también tiene la suya. Por eso la importancia de la unidad de la iglesia. Que si usted hace lo que usted tiene que hacer y yo hago lo que yo tengo que hacer, el resultado debe ser positivo. Porque cada cual hace lo que tiene que hacer. Y no solo yo hago mi responsabilidad y usted no hace la suya. No funciona. Amén. Diga conmigo, haremos, iremos, te obedeceremos. Que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Dice que el ángel de Jehová iba delante de Moisés. El pueblo tenía una tarea que realizar. Josué como líder tenía una responsabilidad que llevar. El pastor en el sentido de la responsabilidad. Muchos quedan encantados por lo que consideran la gloria del liderazgo. Mucha gente quiere ser líder. Pero no toman en cuenta la responsabilidad solemne ni el sacrificio personal. Cada privilegio se presenta siempre con una responsabilidad equivalente. Cada privilegio se presenta siempre, diganmigo, siempre con una responsabilidad equivalente. Por ser lo que, la tierra que nosotros queremos conquistar, literalmente, a CTV le da gloria. Oh, que tremendo lo que Dios está haciendo con esa iglesia. Pero, ¿cuál es el precio que tenemos que pagar? Entonces, tú y yo queremos solo el reconocimiento. Que digan, wow, que tremendo lo que Dios está haciendo con CTV. Pero, ¿cuánto cuesta esa gloria? ¿Cuánto cuesta esa gloria? Lo que tenemos que sobrellevar. El peso que tenemos que sobrellevar. Cada privilegio se presenta siempre con una responsabilidad equivalente. No es solo privilegio. ¡Wow! El pastor. Sino que siempre el privilegio va de la mano, literalmente, con lo que es una responsabilidad. No, no es solo de llegar a esa tierra, sino que tenemos que conquistarla. No, no, no es solo tomar la tierra, sino que tenemos que conquistarla. Le pasó a Josué. Josué tuvo que conquistar la tierra. Da la impresión que cuando Dios te da la tierra, tú no tienes que conquistarla. Como que Dios ya te la conquistó. Pero ahí están todos los edificios, las ciudades. Están todos los reyes que están en esa tierra que había que sacarlo. Entonces, he de tener aliento capaz de inspirar ánimo a los demás. Como líder. Tengo que tener aliento capaz de inspirar ánimo a los demás. De la frialdad ajena, debo obtener el calor de manera interna. En otras palabras, seme loco. De la frialdad. Del desinterés de mucha gente. Tengo que tomar calor de manera interna, solo. Porque si me desanimo yo, hasta ahí nomás llegamos todos. Entonces, de la frialdad ajena, de la indiferencia ajena, debo obtener calor. Cada pastor debe ser entendido en los tiempos y saber lo que la iglesia debe hacer. Y aquí hay algo que el pueblo dice queremos que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cuando la Biblia dice en el libro de Ageo 2.9 la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué significa eso? Que el pueblo quiere poner quiere ponerle techo a Josué como Moisés. Y todas las comparaciones son odiosas. Entonces, mucha iglesia siempre y lo escribí aquí en mi cuaderno no debemos engrandecer a los que ya partieron hasta el punto de empequeñecer a los que han ocupado el lugar de ellos. Demos gracias a Dios por los anteriores. Pero no debemos no debemos siempre recordarlos y compararlos con ellos con el pastor Humaña con el pastor Huber y siempre está el decir me gustaría ser como el obispo Humaña cuando Dios quiere hacer algo más grande. Entonces, yo limito a un hombre de Dios que dejó un legado en Chile y que damos gracias a Dios por él pero que me limita porque la gente te quiere ver como él. entonces, cuando uno pone ajeo dice la gloria postera de esta casa será mayor o sea, el irra o los que vengan tendrán que ser mayores que yo tendrán que ser más grandes que yo tendrán que hacer cosas más grandes de las que el Señor me usó para hacerla porque ese es el orden pero si si usted y Dios se lleva a su pastor y le dice al irra queremos que Dios esté como estuvo con tu papá usted está limitando al irra solamente al techo mío cuando usted tiene que creer a esta palabra porque cuando la gloria postera es mayor la Biblia dice hay paz en esa casa que es lo que hay en esa casa hay paz en esa casa pero si yo estoy limitando a los grandes hombres de atrás y los estoy siempre comparando con ellos lo que yo estoy haciendo es limitar a una nueva generación a una nueva generación el irra tiene que ser más grande que yo el David viendo a mi familia debe ser más grande que yo el Feña tiene que ser más grande que yo la Daniela tiene que ser más grande que yo porque las plataformas que uno le va dejando son plataformas espirituales que van mucho más allá de la lógica humana por eso cada pastor debe ser entendido en los tiempos que tiempo estamos viviendo ¿cuántos están entendiendo esta palabra? haremos iremos iremos y obedeceremos entonces la pregunta es yo no sé por qué vengo para acá la pregunta es ¿por qué no estoy siendo bendecido en la tierra que fluye leche y miel? porque no voy no hago y no obedezco y así de simple el evangelio no es complicado haremos iremos y obedeceremos y cuál va a ser el resultado que vamos a poseer la tierra que vamos a poseer la tierra que Dios nos dio vengo para acá no, no haremos iremos y obedeceremos entonces ¿por qué yo no estoy viendo esa bendición? porque no voy no hago ni obedezco no hago así de simple cuando Dios tiene cosas extraordinarias cuando Dios tiene cosas maravillosas cuando Dios tiene cosas increíbles pero como no lo hago tampoco voy y tampoco obedezco ¿qué voy a ver? haremos iremos o obedeceremos solamente que Jehová tu Dios esté contigo una versión dice que te bendiga que te prospere y te dé éxito como estuvo con Moisés Josué 1.7 vamos a Josué 1.7 ¿cuántos están escuchando esta palabra? Josué 1.7 dice así solamente fuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te aparte de ella ni a diestra ni a siniestra esto se lo dice Dios a Josué para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas pueden decir conmigo todas las cosas tú no puedes esperar la prosperidad de Dios si tú no haces cosas Dios va a prosperar lo que tú haces Salmo 1.3 creo que pongas Salmo 1.3 Salmo 1.3 dice serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo su hoja no cae y todo lo que hace prosperará o sea para que Dios te prospere tú tienes que hacer Dios no puede prosperar lo que no haces Dios va a prosperar lo que tú lo que tú haces entonces y todo diga conmigo y todo lo que haces si yo no hago ¿qué me va a prosperar? todo lo que hace dice prosperará tercera de Juan versículo 2 tercera de Juan tercera de Juan versículo 2 dice así ponga atención a esto por favor amado yo deseo que tú seas prosperado diga conmigo en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tú tu alma Juan Juan es el discípulo amado del Señor Él es el discípulo amado y Él dice una palabra que no es una palabra que le nace a Él sino en su relación con Dios Él entiende Él entiende que Dios quiere prosperarnos todas las cosas Dios quiere Dios quiere que tú y yo tengamos salud y Dios quiere que tú y yo prospere nuestra alma es el deseo del pastor yo deseo que Dios te bendiga yo deseo que tú tengas salud y yo deseo que tu alma sea prosperada es el deseo de un pastor ese es el deseo de Juan que tú puedas anhelar dígame pecador si yo anhelo que Dios lo prospere dígame cualquier cosa si yo anhelo yo deseo porque ese es el deseo de Dios de que Dios lo prospere que usted tenga salud que usted sea sano así como prospera tu alma tu alma pero aquí está la esencia de la palabra me quedan todavía me quedan algunos minutos quiero que busquemos el libro de Josué 1.6 y aquí si usted agarra esta la agarró toda esfuérzate y sé valiente punto y coma porque tú repartirás a este pueblo por edad la tierra de la cual juré a su padre que le daría a ellos o sea Dios te dice haremos iremos y obedeceremos pero Dios le da una promesa a Josué y Dios le dice a Josué tú repartirás tú repartirás la tierra por edad o sea que para aquellos que haremos iremos y obedeceremos Dios me usa como a Josué porque Josué no está aquí pero el Dios de Josué está aquí para decirme tú repartirás la tierra por heredad tú la repartirás no no la va a repartir un ángel no la va a repartir un querubín no la va a repartir no la va a repartir un arcángel se lo dice Dios a Josué le dice tú repartirás la tierra tú vas a tener el privilegio de poder bendecirlo y poder decir esto es tuyo esto es lo que te da el Señor esto es lo que te entrega el Señor esto es lo que Dios tiene para ti pero para quien es esa palabra ahora haremos iremos y obedeceremos porque tú repartirás la tierra por hereda entonces yo quiero que yo quiero que usted entienda esta mañana que no es solo haremos iremos y obedeceremos haremos iremos no yo voy a ir yo voy a obedecer yo voy a ir yo voy a hacer yo voy a obedecer porque Él tiene algo que yo necesito nadie entendió nada chao me voy lo siento me quiero puro ir nadie tú repartirás la tierra entonces no es que usted venga aquí a la iglesia alabar a Dios y glorificar solo su nombre y honrarlo y darle gracias a Dios por todo usted tiene que haremos iremos y obedeceremos porque Josué tiene un mandato de Dios y cuál es el mandato de Dios tú repartirás Dios se lo dice a Josué no se lo dice a los ancianos de la tierra de Israel no, no se lo dice se lo dice a Josué y le dice a Josué tú repartirás la tierra si el tema está que si yo cumplo mi propósito de que Dios esté conmigo y si yo lo busco con todo mi corazón yo tengo algo para usted el problema es que usted no va no lo hace y no obedece ante eso ¿qué puedo hacer? ante eso ¿qué puedo hacer? no puedo hacer nada puéndese conmigo haremos lo dice haré dice haremos diga iremos y diga obedeceremos porque tú tienes algo para mí y yo lo necesito entonces vamos a orar al Señor yo quiero pedirle a Dios que Dios de manera simbólica Dios te reparta lo que Él tiene para ti mucha gente quiere que Dios lo haga con ángeles del cielo en un sueño en un sueño pero Dios dice yo tengo a Josué el problema es que tú no respetás a Josué a ti no te gusta Josué y Josué tiene algo que repartirte me quiero ir entonces Josué tiene algo que entregarte si el problema el problema no es la tierra la tierra Dios la dio fluye leche y miel el problema es que tú y yo no haremos ni iremos ni obedecemos o por último vamos martes jueves y domingo iremos cuando piden personas para que vayan a hacer aseo allá al templo vamos pero hay área en mi vida que yo no estoy obedeciendo que yo no estoy obedeciendo pero lo bueno de esto por eso le dije ojalá usted tome esta palabra lo bueno de esto que no es solo que el pastor te dice obedece anda ve sino que el tiene algo que entregarte y es algo nuevo que tú no conoces es algo diferente que tú no conoces entonces en mi esencia espiritual yo tengo algo que entregarle y usted debe ser como es su pastor usted tiene que ser un conquistador usted tiene que ser gente de fe usted tiene que ser gente que le crea a Dios conversaba con un amigo y le decía tú tienes experiencia tú tienes conocimiento de la palabra tú tienes testimonio ¿sabes cuál es tu problema? no tení fe y estoy viendo a otros jóvenes que no tienen experiencia que no conocen mucho la escritura pero tienen fe y se están tomando lugares para levantar iglesias que Dios nos bendiga termino con hebreos 11 6 pero sin fe es imposible agradar a Dios ¿qué es lo que le agrada a Dios de ti y de mí? la fe damos gracias a Dios por los que cantamos oramos gritamos ayunamos oramos pero si hay algo que a Dios le agrada ¿qué es lo que es? la fe mira que dice porque es necesario que el que se acerca a C2E no no dice C2E porque es necesario que el que se acerca a a Dios y ¿quién es Dios? el que creó los cielos y la tierra el mar y la fuente de las aguas el que creó todas las cosas tú y yo existimos porque Él lo creó todo entonces la invitación es es que no te acerques a una iglesia no te acerques a una religión acércate a Dios acércate a Dios acércate a Dios acércate a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay entonces la invitación es que yo me acerco a Dios y si yo me acerco a Dios voy a tomar de su esencia de su grandeza si yo me acerco a Dios voy a tomar de su bendición por eso Jacob le dijo al ángel no te suelto hasta que no me bendigas porque tú tienes algo para mí y el ángel decía suéltame que raya el alba y él decía no te suelto hasta que tú no me bendigas mucha gente se acerca a una religión mucha gente se acerca a las tradiciones a un letrero tenemos que acercarnos a a Dios tenemos que buscar a a Dios tenemos que servir a a Dios porque es galardonador de los que le buscan y yo quiero que esta mañana usted y yo busquemos a Dios la invitación es para que vayamos a la tierra entremos en la tierra haremos iremos y obedeceremos esa va a ser chaparro nuestra responsabilidad mi responsabilidad no es criticarte mi responsabilidad es obedecerte porque tú tienes algo que Dios quiere soltar para mí y que Dios lo quiere canalizar a través de tu vida a través de Josué por eso hay siendo la misma iglesia el mismo pastor hay unos que sí y otros que no los que sí son los que haremos iremos obedeceremos pero hay otros que escuchan la misma palabra ya y no pasa más que eso ya esa es la diferencia la fe yo se lo dije a ese muchacho tenéis dones carismático tienes conocimiento de la palabra tienes experiencia pero no tienes fe y hay otros que están apareciendo que vienen con la fe no tienen mucha experiencia no conocen mucho bien la escritura pero tienen fe y es la gente que está agradando a Dios es la gente que está agradando a Dios nosotros nos vivimos quejando Dios quiere que crezcamos en la fe y le pidamos a él aumenta la fe eso va el coro por favor cuéntale un aplauso a Dios aplausos 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 es necesario que se acerque a Dios es necesario a la iglesia no a Dios yo quiero yo quiero orar en esta mañana para que Dios reparta lo que él tiene para ti pero cuál va a ser su responsabilidad haremos iremos y obedeceremos señoras y señores cuando hay problemas en la iglesia igual que el matrimonio cuando hay problemas en el matrimonio siempre es de dos pero en la iglesia le cargamos solo al pastor él el culpable y la iglesia no asume su responsabilidad que no oré lo suficientemente por el pastor porque no oré por su familia porque no oré para que Dios le diera claridad porque no oré porque nunca oro por él colabore para que el diablo hiciera zamba y canuta quien asume esa responsabilidad la culpa es del pastor a quien hay que sacar al pastor pero quien asume la responsabilidad mía de murmurar de criticar como yo aboné para que creciera la crisis y después le digo a mi familia no vamos más a esa iglesia y nos vamos a otra iglesia y llegamos a una nueva iglesia y jaleluya y gloria a Dios aquí sí aquí sí aquí sí y nos empezamos a desanimar porque el pastor no me saluda y empiezo a cometer los mismos errores de la otra iglesia nadie me pesca tan grande esta iglesia nadie se conoce haremos iremos obedeceremos y que Dios esté contigo y el que no obedezca que se muera dijo no físicamente sino espiritualmente se muera a no hacerla tan dura siempre culpable es el pastor siempre pero cuál fue tu responsabilidad cuál diga conmigo haremos iremos y obedeceremos póngase de pie por favor y que Dios esté contigo siempre hay un énfasis en obedecer a la palabra siempre hay un énfasis en obedecer a vuestros pastores siempre hay un énfasis en obedecer a los jefes a los amos la Biblia tiene una cultura de obediencia pero nosotros no ponemos énfasis y quiero que lo pongan ahí en la pantalla Josué 1.6 tú repartirás la tierra es como que la gente solo viene a ir voy a ser y voy a obedecer como que hasta ahí no más llega el Evangelio no te hablan no te dicen tú Josué repartirás la tierra y para quien es la tierra para el pueblo entonces hay un énfasis en obediencia es verdad hay un énfasis en que nosotros tenemos que ir hay un énfasis es verdad que tenemos que tenemos que hacer pero que pasa con tú repartirás la tierra por eso mucha gente critica las religiones porque hablan solamente de hacer de ir obedecer pero ellos no ponen énfasis en decir yo fui bendecido en la iglesia yo llegué a la iglesia quebrado roto hecho pedazos y Dios aquí me ayudó aquí Dios me repartió mi tierra aquí Dios me dio mi esposa aquí Dios me dio un trabajo me sanó solo el énfasis está marcado a las demandas pero no a los beneficios y yo creo que ese ha sido mi pecado resaltar los beneficios y ese ha sido mi pecado lo confieso resaltar la bendición de Dios yo creo que ya haremos iremos y obedecemos es parte de nuestra cultura pero yo necesito mi tierra y esa va a ser mi oración de esta mañana y que Dios confirme su palabra y que Dios confirme su palabra ¿están preparados? quiero que repita la oración que voy a hacer Josué no está aquí Moisés no está aquí Dios está aquí el Dios de Josué el Dios de Moisés está aquí quiero que repite esta oración Señor Jesús Señor Jesús quiero darte gracias quiero darte gracias por darme esta linda oportunidad por darme esta linda oportunidad de escuchar tu palabra de escuchar tu palabra de oír tu palabra de oír tu palabra tengo responsabilidades como miembro de la iglesia como miembro de la iglesia Como parte del cuerpo de Cristo Tengo responsabilidades Mi pastor tiene sus responsabilidades Y juntos Al cumplir nuestras tareas Al cumplir El lugar donde Dios nos ha puesto Dios va a hacer cosas extraordinarias Dios va a hacer cosas maravillosas Cosas que ojo no vio Cosas que oído no han oído Cosas que oído no han oído Cosas que no han subido a mi corazón Pero son las cosas que Dios ha preparado Para aquellos que te aman Señor Y yo reparto en esta hora Propósitos de Dios Tones de Dios Talento de Dios La tierra Señor en esta mañana Señor en esta mañana Todo lo que tú tienes Todo lo que tú tienes Para cada uno de ellos Para cada uno de ellos Yo te pido en esta mañana Yo te pido en esta mañana Impártelo Impártelo De manera sobrenatural De manera sobrenatural De manera milagrosa De manera milagrosa De manera poderosa De manera poderosa Quiero verte a ti Dios Quiero verte a ti Dios Quiero ver señales claras Quiero ver señales claras De todo lo que tú tienes De todo lo que tú tienes En favor de mi vida En favor de mi vida Quiero soñar Quiero soñar Quiero mirar más allá Quiero mirar más allá Quiero salir de la tienda Quiero salir de la tienda Y mirar el cielo Y ver las estrellas Así será tu descendencia Yo te pido en esta mañana Dios del cielo, Dios de la tierra Josué no está aquí Moisés no está aquí Pero el Dios de Josué Está aquí con nosotros Para activar Las promesas Fieles y verdaderas Que Dios ha declarado En su palabra Dame la fe Para creer Que todo lo que tú tienes En favor de mi familia En favor de mis hijos En favor de mis nietos Si tú no vienes antes En favor de mi descendencia En favor de mi descendencia En esta mañana Señor En esta mañana Señor Reparte Reparte A la iglesia A la iglesia Todo lo que tú tienes Todo lo que tú tienes En favor de esta iglesia En favor de esta iglesia En favor de Chile En favor de Chile En favor de Chile En favor de mi nación En favor de mi nación Extiende tu mano Extiende tu mano Sobre mi casa Sobre mi trabajo Sobre mi trabajo Extiende tu mano Extiende tu mano Sobre la empresa Sobre la empresa Sobre la empresa Y reparte Y reparte Todo lo que tú tienes Todo lo que tú tienes En favor de mi vida En favor de mi vida Porque yo haré Yo iré Yo obedeceré Y tú cumplirás tu propósito En el nombre poderoso de Jesús Yo te pido en esta hora Señor Una gracia mayor Una unción mayor Sobre la iglesia Sobre mi vida En el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesucristo Que tu sangre preciosa Nos lave y nos limpia Y ser libre en esta mañana Para recibir Todo lo que Dios tiene Para cada uno de nosotros Hace 40 años Cuando comenzamos con Jessica Esta iglesia No teníamos nada No éramos nadie Yo era un simple carabinero Y Jessica Una joven de la secundaria Yo no podría Hablar de repartir Si yo no viera Como Dios nos ha bendecido La esencia que tu me has dado A mi Señor Dáseselas a ellos Que no sea superficial Sino que sea intensa Apasionada Durante este año Este es el año Donde Dios te va a repartir En los momentos más difíciles De la nación Dios te va a repartir Amén Amén Amén